Música Caballero, venga a la 4, pico a la 4, parte 20, pico a la 4. Carryamos un beter mes, ¡cuadra se la 되�mo! ... de la culpa . ... de Paraguay, Cashema Fama, Calvary, Cuarta Natalia, Los Leones y Las Pulgas iiastrant Żartiller! ¡Suscríbete! ¡No me lo cuento la brigadita! ¡Lo hace frío acá en los metros como si fuera verano! ¡Está bien, no por acá el 4! ¡Debo ver a ver a nadie de este torte! ¡Sos acá en el 4, eh, amigos del pueblo! ¡Del pueblo colombiano!